Otro de los puntos sobresalientes de la jornada tiene que ver con el rugby y con el hockey. Dos deportes fuertes aquí en Tucumán avanzan los protocolos para que los clubes y estas actividades sean habilitadas a partir de la próxima semana. Como primera medida tenemos que aclarar que ambas actividades solamente están pidiendo el ingreso a los clubes para el acondicionamiento físico individual. Es individual, llámese pretemporada. Es individual, sin ningún tipo en el caso del rugby, de la pelota o en el caso del hockey, de la bocha y el palo. Y simplemente para que todos aquellos deportistas que integran estas dos ramas, que estaban corriendo en las plazas, parques, avenidas, vuelvan a los clubes. Los clubes vuelvan a latir, vuelvan a cobrar sus cuotas. Se aclara perfectamente en los protocolos que en ningún caso están habilitados los vestuarios y por el momento las cantinas. Los gimnasios ya, por supuesto, ustedes saben que tienen el visto bueno del COE con la separación de máquinas y obviamente el ingreso por turnos. O sea que lo que nosotros buscamos es simplemente que toda esa gente que está dispersa en los espacios públicos y que integran este deporte vuelvan adentro de los clubes. Hay un trabajo enorme para destacar de la Comisión de Raí Infantil, de la Unión de Raí de Tucumán, que se esmeró en tratar de llegar a todos los clubes con propuestas para que los chicos no se dispersen. Entiendo perfectamente la inquietud de que los niños también tienen que volver a la actividad deportiva, pero somos conscientes de que mientras no vuelva la actividad escolar es muy difícil que puedan volver ellos a los clubes. Bueno, veremos. Todo depende lógicamente, chicos, de cómo evolucione y seamos responsables de que los contagios se mantengan en los actuales números que tiene nuestra provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!